Yeah, pues continuamos ahora con Rani y Stimpy, después de haber hecho a Super Sonic y a sus compañeritas, voy a hacer a Rani y Stimpy, vean como lo hago chicos, hojas de reuso, muchas hojas de reuso debe tener para hacer muchos dibujos y poder así aprender, llegamos aquí a Rani y Stimpy, como nos hace reír eh, como nos hace reír Rani y Stimpy, use ese color porque ya no tengo más negro, ya? Entonces, vean como chicos, vean como hagan, vean como hago a Rani y Stimpy, ahí vale, ahí les va Dale, después de esas chicas, ahí está Stimpy Rani y Stimpy Rani y Stimpy